Seguimos acá porque se acercan las fechas de las fiestas, viene ya dentro de muy poquitos días estamos con la llegada del niño Jesús en la Navidad y hay muchos elencos que se están preparando para justamente hacer la recreación del pesebre viviente y hay un ballet que se llama Sembrando Ilusiones, es el ballet municipal de Capital, de San Juan, que se está preparando justamente para emocionarnos a todos nuevamente para hacer esta puesta en escena justamente en las escalinatas de nuestra catedral de Capital y estamos en comunicación con María Elisa, que ella es la directora del ballet y nos va a comentar un poquito más y nos va a contar y justamente nos va a hacer la invitación a este pesebre viviente que se va a llevar a cabo este sábado a las 21 horas, así que ahora sí le voy a dar mi saludo, ¿cómo estás María Elisa? Hola, muy buenos días Ana Paula, un placer estar en comunicación con vos, muchas gracias Bueno, ¿cómo estás María Elisa? Contanos un poquito cómo se vienen preparando para este acontecimiento ¿Cómo va a ser todo? Sí, mira, estamos listos ensayando los últimos detalles, viendo todos los últimos ensayos en la escalinata de la catedral, junto a la banda de la policía, que va a hacer todo lo que es la musicalización y el ballet, bueno, te cuento que el ballet está compuesto por jóvenes con discapacidad es un ballet, el ballet estable de la municipalidad de la capital, así que es un ballet que todos los años el municipio abre sus puertas para realizar este pesebre con artistas reconocidos de la provincia Bueno, me imagino que los chicos deben estar muy ansiosos y me imagino que también vienen trabajando desde hace bastante tiempo ya, ¿no? Sí, estuvimos hace una semana festejando el Día de la Persona con Discapacidad el Día Internacional de la Persona con Discapacidad la semana pasada con una obra para la incierta y veníamos a la par enseñando las dos obras y bueno, ahora ya a partir de la semana pasada de cabeza con el PCV Muy bien, como recién destacabas el ballet está compuesto por todos los chicos con discapacidad Contanos, ¿trabajan durante todo el año o solamente para ciertas ocasiones? No, la actividad está prevista todo el año los jóvenes asisten, bueno, termina la actividad en diciembre por el PCV pero en enero comienzan las colonias que ofrece el municipio y después de las colonias comenzamos con las actividades distintas actividades en el año Hacemos distintos puestas en escena eventos, fiestas escolares también y siempre trabajamos una temática en el año Este año pudimos viajar a la provincia de Córdoba a representar la provincia muy contentos porque es un encuentro internacional con personas con discapacidad con artistas con personas con discapacidad así que bueno, la verdad que estamos muy contentos y orgullosos de haber representado a la provincia Bueno, qué lindo no es la primera vez que hacen en Pesebre Viviente, ¿verdad? No, 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 yo, en realidad el ballet Sebran de Luciones hace 15 años que está en el municipio y todos los años se realiza en distintos lugares en distintos espacios de la capital de San Juan se realiza el PCV Muy bien, bueno, y las edades de los chicos desde qué edades están y desde qué edades componen el ballet y también a quiénes vamos a ver ahí en escena Bueno, los jóvenes, el ballet está compuesto por jóvenes adultos en su mayoría que son aquellos jóvenes que ya han terminado la escuela han terminado la primaria algunos trabajan o hacen talleres pero bueno, es un espacio de contención para los jóvenes que ya no van a las escuelas Muy bien y si algún joven, bueno, justamente con alguna discapacidad ve esto ahora y dice, yo me quiero sumar a este ballet ¿se puede o no se puede? Ahora, para el PCV lo podemos invitar para que sea Angelito porque bueno, los Angelitos son invitados al PCV en esta oportunidad está una academia de danza que se llama Alma Cullana ellos van a participar como Angelito que siempre nos gusta incluir a todos los que quieran participar es muy sencilla la clínica para eso debe ensayar, por supuesto pero bueno, para sentirse seguro y tranquilo en el momento de la actuación Muy bien, mi pregunta también iba más que nada orientada a la participación después, por ejemplo al año que viene si alguno se quiere si hay alguna inscripción Sí, es decir, las inscripciones se realizan a partir del mes de febrero en la oficina de la Subdirección de Personas con Discapacidad en el área de Desarrollo Humano ahí es donde se realizan las inscripciones hay un grupo limitado por la disponibilidad y en lugar de determinado que realizamos las actividades así que bueno, estén atentos porque seguramente que los medios de comunicación te avisan Muy bien Bueno, la cita es este sábado a las 21 horas, ¿no? El sábado nos lo invitamos a ver un PC de vivientes se llama Con una mirada desde el alma Van a cantar ¿Qué dan flores? A ver, perdón ¿Hola? Sí, te escuchamos Bueno ¿Perdimos la comunicación? Bueno, vamos a ver si podemos volver a conectarnos con María Elisa Bueno, justamente nos... Hola, hola Ahora sí, te escuchamos ¿Te escuchas? Sí, ahora sí Sí, contanos Ahora Perdón Es un corte de luz acá en mi casa así que perdí la conexión No hay problema ¿Nos decías que iban a haber otros artistas? Bueno, te cuento La banda La Policía de San Juan va a hacer todo lo que es la musicalización con algunas cantantes que pertenecen a la banda Se ha hecho un trabajo muy bonito con Cristian Álvarez y Mauro Flores que son cantantes con discapacidad que realiza esta propuesta de música van a bailar los jóvenes con el baile de Sembra de Ilusiones y termina con la actuación de sintonía con un cierre espectacular con la inclusión plena con un trabajo precioso con una canción que llega al alma Muy bien Bueno Venían, me decías de El Día de la Discapacidad con otra obra Ahora, bueno han estado trabajando me imagino y están muy ansiosos los chicos para presentar esta Después de que pasa esto ¿Hay algo más? ¿O ya directamente vienen las colonias? Le vamos a dar una semanita de descanso a los jóvenes porque bueno venimos con muchas actuaciones y muchos eventos porque el ballet participa de los eventos sociales culturales así que siempre yo digo que nuestro trabajo del ballet se termina arriba del escenario así que cada invitación que llega siempre se busca un lugarcito como para poder realizar la actuación y bueno están como muy cansados también porque hemos tenido un año bastante movido así que vamos a dar una semanita de descanso y después continuamos con la colonia de verano Muy bien Bueno vamos a renovar la invitación porque creo que es una un evento muy bonito y muy emocionante tanto como para los chicos que han estado trabajando para hacer este PCB viviente sino también para las personas que se acerquen a verlo va a ser un espectáculo muy bello ahí en las escalinatas de la catedral nuestra catedral acá en Capital este sábado a las 21 horas es así, ¿no? Sí el sábado a las 21 horas en la catedral el tercer viviente una mirada desde el alma un espectáculo para llenar el alma para comenzar una navidad llena de ilusiones y llena de amor Muy bien bueno desearte todos los éxitos María Elisa a vos y a todo el ballet que salga todo de la mejor manera y bueno que sea una bonita jornada una bonita actuación para todos los chicos y que mucha gente pueda concurrir así disfrutan de este espectáculo Bueno muchas gracias Ana Paula un placer haber compartido esta invitación con nosotros Bueno muchísimas gracias ahora sí nos vamos a una pequeña ¿no? No